¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una noche antes Ese fue el error A lo mejor nos transporta al pasado Y... 25 de junio, Laura Cuando le inyecta el policía El sedante y tal ¿Qué? Max Sí Bueno, yo voy a llamar Max ¿Qué? Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí ¿Qué? Estos putos críos ¿Y ha matado a Max? ¿Qué le has hecho a Max? Cállate No puedes... ¡Cállate! Esto es un interrogatorio Yo pregunto Tú respondes ¿Nombre? Obediente Laura ¿Con quién viajas? ¿Qué relación hay entre vosotros? Max Brinley Es mi novio ¿A dónde ibais anoche? El campamento de verano Hackett's Quarry Ya lo sabes ¿Qué le has hecho a Max? No Yo pregunto Tú respondes La cosa funciona así Vamos a ser obediente A ver si al final Nos lleva algo Vale ¿Qué quieres saber? Ah Pues... Ah ¿Por qué ibais a Hackett's Quarry? Max y yo somos monitores Y una mierda Los monitores llegan hoy Ya te lo he dicho Hemos llegado pronto Y hemos pensado ir... Al campamento ¿Por qué no fuisteis al motel? Como os dije Porque estábamos más... Más cerca del campamento Y... ¡Somos pobres! Intrigada Intrigada Vale Sheriff Hackett Espera Hackett como... Chris Hackett No cambies de tema ¿Qué coño está pasando, tío? No tienes ni idea De lo que pasa aquí O sea Son hermanos Son familia Te has metido En una mierda suprema El tipo De mierda De... ¡Ay mierda! Que nos matan Y tu única opción Es cerrar la boca Y hacer lo que yo te diga ¿Me entiendes? Vale Estoy intentando ser amable O sea Cogiendo respuestas amables Todo el tiempo Porque Quiero ver si así Yo que sé El Seri Simpatiza un poco con nosotros Y al final nos cuenta algo O no sé Así que... Suplicante Por favor Deja ya De intentar Intimidarme Y dime ¿Qué está pasando? Lo que no tiene pinta, eh De que le vayamos Está Max vivo De que le vayamos a ablandar No va a quitar a las esposas Creo que si hubiéramos sido Más irritantes No nos las hubiera quitado No, no, no No voy a remeter Bueno Las ha quitado Para salir de la silla Pero no las ha vuelto a poner Así que tampoco Hemos conseguido mucho Pero bueno Mira, Max Oye, veo muy bien a Max, ¿no? No parece herido Ni nada Sí Bueno Estoy algo dolorido Pero más o menos bien ¿Laura? Sí ¿Por qué estoy desnudo? ¿Qué? Después de que nos atacaran Me desperté en una celda Y tú no estabas Ahora estás aquí Y estoy en pelotas Y hay sangre Y cosas Y movidas ¿Qué coño ha pasado? Quería que confesara El qué Yo creo que voy a elegir Decepcionada Esperaba que lo supieras Porque quería que confesara No sé Esperaba que tú me explicaras Lo que pasa Recuerdo algunas cosas Pero No tienen sentido Sí Yo también me siento Como drogada ¿Crees que nos habrán drogado? ¿Un policía? ¿Eso es legal? Bueno ¿Quién se ha creído que es? Parece que es el sheriff De Northkill ¿Northkill? Sí Max ¿Qué? ¿Has mirado alguna vez El mapa? Hackett's Quarry En Northkill Es el pueblo Ah Me parece que no Ni la cosa mejora En su placa dice Que se llama Vale, la ropa Vístete ¿Qué te ha dado? No es que vaya a desfilar En la semana de la moda Te lo puedo asegurar He dicho que podáis hablar Disculpe Nos callaremos ¿Ah, sí? Max Es que no quiero tener No quiero cabrear A este tipo ¿Sabes? Es que no me da Muy buena espina Muy bien Saca las manos Venga Te toca Vamos Yo no me muevo Hablemos aquí Venga Oye ¡Eh! ¡Suéltame! Venga Muévete Buen chico Eh Ya está bien Eh Firme Max Cálmate Lo estás empeorando Laura Es que yo creo que sí, ¿eh? ¿Qué coño le has hecho? Callaos Me hace gracia Porque se ve que ella Normalmente Contesta Y tal Y no es tan Obediente Por así decirlo Y se está el otro Flipando Mientras el pueblo De Northkill Dormía A la bruja Del bosque Llorar se oía Los cuerpos Se pudrían Los lobos A cazar Salían Y aún así El sheriff Nada hacía Poema gracioso A ver Esto no deja En buen lugar Al ser hija Que no parece ser La primera vez Que encierra a alguien Ilegalmente Vale, a ver aquí Bueno, primero la cama Una cuchara doblada Una cuchara Me hace gracia Que le dé asco Tocar la cuchara Cuando va cubierta Entera de sangre Es como A ver esto Ah, parece que un ladrillo Diferente Con la cuchara Haces palanca La cuchara La cuchara Cójala Podría valer A ver ¿Qué encontramos? ¿Qué he encontrado? ¿Qué he encontrado? Eh, pero él la ha bajado Sin esposa Sin esposa Ya Cuando salgamos De aquí Estás muerto Hijo de puta Seguro Cuando salgáis Voy a ser agresiva Ahora ¿Qué quieres decir ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué cojones quieres decir Imbécil? No nos puedes dejar aquí Pero que había en el ladrillo Pero que había en el ladrillo Se curará Se curará No sé No sé Me parece que no le ha gustado Lo que he dicho ¿Y qué has dicho? ¿Ha preguntado cómo te sentías? Sí ¿Por qué? ¿A ti no? No Ah Grosero ¿Pero cómo te sentías? Cuéntame Porque para estar casi a punto de morir Y haberle disparado y todo Yo veo a Max demasiado bien Oye, ¿te has fijado en el nombre Que pone en su placa? ¿No dices que se llama Detectiva Imbécil? Es Hackett Sheriff Hackett ¿Será familia de Chris Hackett? Joder ¿De ese Chris Hackett? Sí ¿Quién es Chris Hackett? El director del campamento El señor Hackett De Hackett's Quarry ¿Te acuerdas? Tía Parece que ha pasado una eternidad ¿Y qué significa? ¿Lo sabes? ¿Una encerrona? Tal vez sea Una especie de red de secuestro De monitores Eso Pero ¿Qué? Una encerrona No está como un secuestrado No reflexiva Supongo que el sheriff Hackett No se comporta como el típico secuestrador Pero Tampoco lo hace como un policía normal ¿Y cómo actúan los secuestradores? Solo quiero sacarnos de aquí Y no puedo sacarnos de aquí Hasta que sepa ¿Por qué coño estamos aquí? No sé ¿Y si no tiene ningún sentido? ¿Qué? Pero tenemos A veces las cosas no cuadran ¿Y qué hacemos? Nos quedamos en una celda En medio de la nada Para siempre Frustrada, anímate Alentadora Vale No será para siempre No será para siempre Max Él no puede retenernos aquí para siempre Él parece pensar lo contrario Hay que ser positivos No puedes pensar así ¿Por qué no? Mejor que nos hagamos a la idea Y una mierda Piensa en lo que queda de verano Max ¿En la universidad? Oye He querido ser veterinaria Desde los cinco años Y no voy a dejar que este mierda Caraculo Me lo impida Pues me parece que sí, ¿eh? Yo seré veterinaria Y tú Vas a... ¿Qué? ¿Qué voy a hacer? He visto la carta, Max ¿De qué estás hablando? La carta de rechazo De la uni La encontré en tu bolsa ¿Has hurgado en mis cosas? Que no sé por qué No se lo contaste, la verdad ¿Por qué no me lo habías contado? Me daba vergüenza Pero... Tus notas son buenas Y tu ensayo era genial Por lo visto No lo bastante Joder Teníamos planes, Max ¿Y ahora qué? Yo qué sé ¿Qué quieres que te diga? A ver si no lo cogen No es culpa de él tampoco Empática Es que lo suyo es... Lo suyo es que se lo hubiera contado Para que ella le apoye Entonces si... No se lo ha contado Porque le daba vergüenza Le costaba Y ella al final Se ha acabado enterando Si es sarcástica Le echar a bronca Va a ser peor Porque lo que va a hacer Es que él se cierre Y no le quiera contar nunca nada Y con razón Así que empatía Empatía siempre Hay que ponerse siempre En la piel De la otra persona No, la verdad que no Lo bueno es que sabemos que sale de aquí Porque se reúne con los demás monitores Pero... Desde que salimos Desde que nos topamos con el poli Entonces después de chocar Con lo que fuera eso Sí De hecho Sí, ahí empezaron las cosas raras Se comportó muy raro Cuando le dijimos lo del animal ¿Te acuerdas? Como si ya lo supiera o algo Era una criatura de esas Sí Muy sospechoso ¿Y si no es un poli de verdad? Bueno, no será trigo limpio Pero... Seguro que es policía de verdad Estamos en la comisaría Cierto, pero por aquí No se ve a nadie más Sí, eso me preocupa Todo este rollo de los hacket ¿Y si los dos están en el ajo? Vale Se suponía que íbamos a reunirnos Con Chris Hackett Pero... No había nadie Y nos atacó... Algo Y apareció el poli No lo recuerdo muy bien Bueno, recuerdo... Una escalera y... Un olor como a pelo mojado Y... Un collar de perro que ponía Ian ¿Ian? Ian Lo que nos atacó no era un perro Era mucho más grande Como una persona Sí, y te atacó con saña Lo normal sería que estuvieras hecho un asco Porque recuerdo muy bien Cómo te clavó los dientes Y te desgarró Lo más raro de todo Es que no tengo ni un rasguño Es que es raro eso, ¿eh? Qué raro ¿Eh? Pregunta estúpida ¿Te acuerdas? ¿Antes de perdernos? De perderte Ya, sí Antes de eso Yo estaba en plan Mira la luna Qué grande Qué bonita La luna llena en el bosque Y tú dijiste Max pasa una vez al mes Sí, ¿y? Pues eso Ya sabes Luna llena ¿Qué? Hombre es lobo Y sí Vale No Basta Solo digo que Tal vez sea posible Que fuera un hombre lobo A ver, no es descabellada la idea Se te ha ido porque Vale, vale Me he asustado Por un momento pensaba Hasta que se había Que se había apagado la pand... O sea, se había apagado Al ordenador o algo Y digo No, la grabación Vale Es que me he quedado en shock Con el cambio No es descabellada la idea De lo del hombre lobo Porque Es una de las cosas Que a mí me llamó la atención Que tanto Cuando íbamos con Laura y Max Enfocaban varias veces Lo de la luna llena Y esta noche En la actualidad Con los otros monitores Lo que está pasando También es bajo la luna llena Lo que pasa es que Esas criaturas No parecen hombres lobo Puede ser Que sea Lo de los hombres lobo Pero que en vez de ser Hombres lobo Sean otras criaturas Pero que también Funcionan un poco Como los hombres lobo Sabéis que En las noches de luna llena Se conviertan En... En una criatura rara Y ataquen Y luego De normal Pues sean personas Normales y corrientes Por eso a lo mejor El señor Hackett Se fue Para no estar En el mismo lugar Que ellos Y... Y por eso Max explicaría Que Max No tenga Ni un rasguño Porque es imposible Después de... Es que estaba moribundo De hecho Yo daba por hecho Que Max Estaba muerto Y ahora que lo he visto En la celda Y tan tan bien Si es que está mejor Que Laura Entonces ha sido Un poco What the fuck ¿Qué ha pasado aquí? Tendría mucho sentido eso ¿Eh? Teoría ¿Lobo? ¿En serio? Ay, qué jodas ¿Qué? ¿Qué te hace tanta gracia? Yo dije exactamente lo mismo Vale ¿Tienes alguna idea mejor? ¿Zombis? Vampiros? Bichos extraterrestres Dylan se lo está pasando bomba ¿Rayyan, no? Sí ¿Queréis respuestas? Y yo tengo respuestas Si me cortas de nuevo Adiós Vale ¿De verdad os parece Tan descabellado? Con toda la mierda Que hemos visto Nick La cosa del tejado Yo creo que esto Explicaría muchas cosas Dylan Intento tener la mente abierta ¿Vale? Es como una de tus historias ¿Por qué esto es distinto A tus historias? Eso no son más que Cuentos de campamento Tiene que haber Una explicación racional Para todo esto Estoy seguro Pues no estabas Tan racional Cuando separaste Mi mano Del resto del cuerpo Tú me lo pediste Y si sufres una mordedura Amputa el miembro Con premura ¿Qué? Habéis hecho bien ¿Ves? Si hasta el poema lo dice Es más complicado De lo que piensas Oye Déjame acabar Luego podrás decidir Si me crees o no Me da igual Pero te conviene Escucharme Los días Los días se nos hacían Muy largos El poli Nos daba comida Y nos dejaba Ducharnos Pero aparte de eso No lo veíamos Mucho más Max y yo hablábamos Mucho Sobre todo Lo que había ocurrido Esa noche Intercambiábamos Teorías conspiranoicas Hablábamos Del poli Del campamento El accidente El bosque La cosa del sótano Lo que le ocurrió A Max Lo repasábamos Todo una Y otra Y otra vez Y nada Tenía sentido Solo sabíamos Que teníamos Que huir Que aburrimiento ¿Eh? Tantos días así Ya no los soporto más No está tan mal En el campamento Se comerá igual No, no puedo soportar Seguir encerrada aquí Así Eso es, chungo Tenemos que salir de aquí Lo que necesitamos Es un plan No paras de repetirlo Y han pasado semanas Avisa cuando tengas uno Eso no me ayuda mucho, Max Te estás olvidando de algo ¿Qué? Pues del pequeño detalle De que cabe la posibilidad De que sea un puto Hombre lobo, Laura ¿Qué ha sido ese sonido? ¿Qué quieres que hagamos? Salimos de aquí Y corremos por los bosques Hasta que me transforme En un monstruo Y te mate Y te coma Y luego siga corriendo Yo solo con cachitos De ti entre los dientes Vale, vale Ya Vayamos poco a poco No sabemos Si eso es lo que está pasando En realidad Y no lo sabremos Hasta que salgamos de aquí Vale Yo entiendo Que solo tenemos dos opciones Ser amables Y ponerlo de nuestro lado Para que nos deje libres O Es lo que yo quería Intentar pillarlo Con la guardia baja Y escapar Yo intentaría ganármelo Vale Pues Apelamos a su lado bueno ¿Y luego qué? ¿Le mandamos flores Hasta que se dé cuenta De que está equivocado? Estaba siendo retórico Este tío no tiene lado bueno Si la mitad del tiempo Ni nos habla A él no creo Que podemos convencer No creo que sea tan malo Porque les ha puesto ahí Para protegerles Creo que está esperando El momento oportuno Para deshacerse de nosotros Para siempre Hay que intentarlo Si quisiera matarnos Ya estaríamos muertos ¿A qué está esperando? Oye Si Si no funciona Nos fugamos ¿Vale? Sí Vale Ya Vale Pero ¿Cómo vamos a conseguir Caerle bien Si ni nos habla? Ni idea Tiene que tener Un punto débil Algo que podamos usar Nos sobra tiempo Para averiguarlo Sí Vale Vale Eh, eh Travi ¿Puedo llamarte Travi? ¿Por qué? Tú Puedes llamarme Agente Hackett Hackett ¿Cómo Hackett's Quarry? ¿Qué más te da? Solo es curiosidad Apenas te conocemos Ni falta que hace ¿Vale? Anda Travi Sonríe ¿Por qué no podemos ser colegas? Tú casi le vas a enfadar ¿Eh? Tengo siete razones Vale Comprensiva Tienes razón Nos hemos portado fatal Y queremos compensártelo Oh Sé por dónde vas No va a funcionar ¿Crees que si nos hacemos amiguitos Dejaré que os vayáis tan campantes? No va a pasar Gilipollas Max Pues vale Pues no sé Sabemos lo que pasa Max Es un hombre lobo Buu En un par de días Habrá luna llena Entonces ¿Qué? Señorita No sabes nada Sí, sí Pero va por ahí la cosa ¿Eh? Porque se ha quedado parado Y ella Mirad la cara que ha puesto He dicho Que te quites la puta ropa ¡Que te jodan! ¡Retrocede! Max ¿Qué está pasando? ¡Alájate de él! Ven aquí ¡Suéltame! Siéntate Estate quieta ¿Quieres ser veterinaria, no? Pues mira y aprende ¡Suéltame! No te lo vas a creer Hasta que lo veas por ti misma Pues la próxima vez Pregúntame, tío ¡Joder! No te acerques mucho T Adelante ¿Cuál es tu posición? Cambio Mierda Ya estoy terminando aquí ¡Socorro! ¡Nos tienes secuestrados en la comisaría! Ya voy Ah, vale Que salía lo de... Vale, dame un segundo Que no sea cosa Que se quede sin batería al mando Y en algún momento crucial Y tal Vale, vamos a continuar Cambio Vaya cagada Se nos pide ayuda Pero no sé O sea, no iba a pedirla Pero como quiero que se la lleve Con él Porque Como nos hemos encontrado con Con Ryan Dylan y todo eso Porque ella estaba por ahí Cazando A las criaturas Ya se está convirtiendo ya, eh Porque Nick estaba igual Uy, yo he dejado el mando y me he puesto a mirar Como si fuera una película Lo voy a coger No sé, cosa que... Tranquilo, Max Estoy aquí ¿Cómo estás? No lo sé No me encuentro bien ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Hace calor ¿Tienes calor? Estoy pegada a un tubo de la calefacción Así que frío no tengo Aléjate, ¿vale? Estás demasiado cerca No tengo mucho espacio para moverme Max Madre mía, qué mal rollo Ah, por eso se vio la explosión No porque lo matara No porque lo matara Sino porque la explosión es como que ya se convierte Y la otra explosión que vuelve a su cuerpo Ay, la musiquita La musiquita, la musiquita con copy Vale, sí ¡Joder! Es que el policía también Un poco cabrón, eh Dejarla Dejarla ahí Tendría que haberla dejado más lejos Mala Laura Tengo que arrancarse el ojo Madre mía ¡Qué dolor! Adiós, percepción de profundidad Madre mía Qué locura A ver, ¿qué esconde este poli capullo? Pues yo pensaba que habían estado un mes en el campamento solamente Pero viendo cómo está ahora Laura ¡Ah! Coño, claro Que... Que... Que iba a pasar Me quería acercar por si había algo Alguna carta de Tarot o algo Vale, no hay nada, ¿no? Viendo lo que está sucediendo Me da a mí que pensar que... A ver, quiero entrar en la celda Por si hay algo ¿No me deja entrar en la celda? Ah, sí Que a lo mejor Yo pensaba que habían estado un mes Pero a lo mejor Es todo el verano Lo que han estado en el campamento Yo pensaba que estará La primera luna llena Después de un mes No sé Vale, nada Por aquí ¿Y por aquí? Nada Los baños Que es donde se ha quitado Se ha amputado ella el ojo No hay nada El espejo ni se ve en plan Mira, mejor no te mires Y no veas lo que te ha pasado Vale, una puerta Pero no quiero entrar por la puerta Quiero investigar primero Uf, hay varias puertas, ¿eh? Hay dos que tienen Es que como no se sabe el camino ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! El carro Si tenemos la rienda Nos sentimos más seguros Tenemos el control Usamos la determinación Para tomar decisiones Valiente Pero imprudente a veces Muchos buscan refugiarse en carros Pero quizá algunos No son tan seguros como creemos Nos hemos dejado una, ¿eh? Por lo que estoy viendo Vale, por aquí ¡Eh! Ya, pues vamos a intentar abrir esta Vamos a ir en orden Está cerrada No, investiga, investiga Investiga Vale, eso es la salida Así que por ahí No quiero ir ¿Y esta puerta? ¿Qué esconde? No sé si investigar va a ser bueno, ¿eh? De todas formas ¿Qué hay aquí? ¿Una caja? Carta de Ceci de Sista Una carta que le pide a las personas Del podcast extraño pero interesante Que dejen de investigar Hackett's Curry El podcast que estaba escuchando Ryan Espera, atrás otra vez Vamos a leerlo A la atención de extraño Pero interesante Se me ha informado de que recientemente Han publicado un episodio De su podcast Que trata sobre la ciudad de Northkill Y más específicamente Sobre Hackett's Curry Por lo que deduzco del contexto Dicho episodio Investiga el misterio De un fantasma en el bosque Aunque la mera idea Es simplemente absurda Y como estoy segura De que saben No existe tal cosa Les escribo para informarles De que los propietarios De Hackett's Curry Han expresado su preocupación Por esas historias tan desagradables Que esas historias tan desagradables Puedan resultar perjudiciales Para sus divorcios en negocios Incluido el campamento de verano Hackett's Curry Que se... Vale, página siguiente Que se enorgullece De ser un entorno seguro Y divertido Para los niños De todo el país Por todo ello Les pido que eliminen Este episodio de su podcast Y que se abstengan De publicar cualquier otra publicidad No solicitada Al respecto de Hackett's Curry Si no satisfacen sus peticiones Los propietarios del terreno Están dispuestos A tomar medidas legales Tengan a bien aceptar esta carta Como una solicitud formal Para el beneficio De ambas partes Atentamente Travis Hackett Ser y con... Vale Vale, vale, vale Vamos a ver Esta puerta Mira, esta sí que está abierta La sala de interrogaciones De interrogatorio parece De interrogaciones Anda que yo también O no No, es su despacho Como he visto la mesa Pensaba que era La sala de interrogatorio ¿Hola? Mal rollo, eh Mal rollo La voz esa De la señora Esa que Susurra nombres Y dice cosas así Extrañas Me da mal rollo Vaya pista Más fácil Imposible A lo mejor Encontramos algún sitio Donde ponga la fecha De ese nacimiento Necesito descansar Oye, las X del mapa Y hay un pampleto De la pitonisa, eh Mira La pitonisa Vale Vistos por última vez Si alguien los ha visto Pero y el de cuatro meses El periódico de arriba Ese sí que lo hemos visto En el campamento Y con el ordenador Entonces no se puede hacer nada No Desde este lado Al menos no No, no, no Creo que sucede lo mismo Intenta un par de veces Da fallo Y... Y nada Vale Igual si encontramos Alguna... Algún documento Donde ponga su fecha De nacimiento O algo Aquí ya lo hemos Investigado todo Es que la única puerta Que me queda Que pueda abrirse Es la de la salida Bueno, al menos que No sé si se podrá abrir Pero que tiene la X Porque esta también Lo he intentado A ver No, está cerrada Pues nada Toca volver a la celda Y esperar a que vuelva A Travis Oh, espérate Que hay unas escaleras Que no me había dado cuenta De las escaleras estas No, no, no Pues vamos a seguir Investigando Hombre No, 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 no Bonita Por aquí Ahora, la escalera Para arriba Vale Esta está abierta Bueno, ya te echarás Y llevas mucho tiempo Ahí sin hacer nada En la celda Ahora falta saber El día y el mes Pero bueno A lo mejor Encontramos algo A ver que pone Feliz cumpleaños Hijo Hola 56 ¿Cómo pasa el tiempo? Eres un buen chico Travis Felicidades Te quiero mamá Vale Y por aquí No denota Por aquí Ya no se puede pasar Vale Pero Hemos encontrado El año Ya es algo Vale Aquí no se puede entrar En esta Puede ser que sí Sí Aquí hay algo De X La jeringa Que nos inyectó Con esto Me dejó inconsciente Puedo esconderlo En mi celda Vale Bueno Pues tenemos jeringas Ahora para defendernos Bueno Una No se ve nada Se ve muy oscuro Por aquí No se puede pasar Fulmón Eh Virde De Berz Oye pues mirando El calendario Sí pero eso es de Ah vale Berz Cerveza Vale Entonces ya estaría ¿No? Volvemos 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 al ordenador Porque aquí Ya no hay nada más ¿Verdad? No Vale Qué mal rollo Da cuando Cuando se escucha Los Los gruñidos De De Max Y tú queriendo Irte a dormir ¿Eh Laura? Vamos a ver Qué encontramos En ese ordenador Creo que era esta ¿Verdad? Sí Vale Vamos allá Aquí tenemos que encontrar Información Seguro A ver el vídeo Podcast extraño Pero interesante Un episodio del podcast Extraño pero interesante Que investiga los fenómenos Sobrenaturales Dedicado a la bruja De Hackett's Warry Vieron ante la bruja De Hackett's Warry Para siempre Como nosotros Salvo en la parte De sucumbir De todo ese Bla 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 Nosotros somos Más investigadores Que cazadores Agentes Vale ¿Y qué pasó luego? Bueno Según el periódico local De North Kilgasset Algunas pacas de heno Se prendieron fuego En la noche del estreno Y el incendio Se extendió rápidamente Antes de que se Se dieran cuenta Todo el lugar Estaba en llamas Incluidos La directora del espectáculo Uy, espérate Que va a pasar algo Va a salir algo En la pantalla Sí, seguro Seguro, seguro Seguro ¡Ey! Es que lo sabía Es que Dios, qué asco Lo sabía yo Y aún así Joder Pero era Era obvio Era obvio Raro y genuino Pero ya está Esto no da para más Ni yo tampoco Necesito dormir No puedes investigar más Si hay más e-mails Yo que sé Mira la carpeta A ver si tiene fotos Vídeos Oye, ¿te has oído esta mierda? Tenemos que chaparlo ¿Te puedes encargar tú, Chris? Vale O sea, simplemente Se puede leer eso Y ya está Pues chica Tanto conseguir la clave Para que luego no investigues Pues nada Entonces ahora sí Vamos a volver a la celda Vamos allá Vamos a seguir mirando Ah, vale, vale No Vale, vale Seguir mirando Es echar un vistazo No Me he liado Me he liado No, no, no Vale Vamos a darle a seguir mirando Porque me voy a guardar La jeringa En el ladrillo Ahora que lo pienso No sea cosa Que nos la quite Escondela ahí Sí Pues se la lleva encima No creo que sea muy buena idea Ahora sí A dormir Me vas a contar Qué ha pasado Te podría preguntar lo mismo ¿Por qué no has oído? Decidido Tenemos que hablar De algunas cosas ¿Como cuáles? Por ejemplo Si me vas a explicar De una puta vez Qué coño está pasando aquí ¿Por qué iba a hacerlo? Porque podría estar llegando a casa Y no lo estoy Porque quiero ayudar a Max Y podría ayudarte a ti Pon las manos Contra la pared ¿En serio? No quiero discutir Él le va a cachear Menos mal que guardamos La jeringa ¿Feliz? Ya es un avance Si nos hace para nosotros también Oye, genial Oye, tráeme una taza No me dejes con las ganas ¿Qué es esto? Es una lección Mira Vale, pero un segundo Que había salido antes la música Voy a volver a poner Vale, pues así Aunque no suena música Pero bueno La dejamos activada Hasta que suene música con copy Has hecho un buen trabajo Limpiando el ojo Es más difícil hacerlo Que estudiarlo Sobre todo cuando nadie te ayuda Tú eres la médica Médica De animales Y no No lo soy Y probablemente nunca lo seré No creo que salgamos de aquí Sabes Que sepas algo No es que lo sepas ¿Sabes? ¿Qué? No soy Esto no es lo que parece Tienes que ser Tienes que ser más específico Max y tú Estáis metidos En tantos problemas Como yo No queremos Herir a nadie Solo intentamos sobrevivir Como todo el mundo No mucho Vamos a acabar con esto Para siempre ¿Vamos? Sí Acabemos con esto Va Vale Bien Lo entiendo Deja que nos vayamos Y buscaremos ayuda Esa no es mi idea ¿En serio me estás pidiendo ayuda? No lo vas a hacer por mí Lo vas a hacer por Max Y de paso me ayudas A ver si eres tan lista ¿Qué es esto? Información ¿Y qué significa? Léela A ver Léela ¿Qué pone? El plenilunio La luna alcanza Y la bestia Sale de matanza A los corderos Al matadero Llevará Te acecha Pero del agua clara Oirá Y si consigue Maldecirte Con plata Al primero Dale muerte Antes de que la luna llena Pueda menguar A la bestia Que te maldijo Tendrás que matar Ya no sufrirás La maldición Más Ni la luz Del plenilunio Temerás Sí Ostras Hay que matar Sigue leyendo Tienes que matar Al que te ha infectado No, no cojas el alma Tienes que matar Al que te ha infectado Para no Convertirte más En esa bestia Y si sufres Una mordedura Amputa el miembro Del torso Con premura Quizás tu alma Maldita Salves Antes de que sea Demasiado tarde ¿Ya lo vas entendiendo? Sí Pues no es mucha Información Y Francamente Es una mierda ¿Por qué tiene que rimar? No lo sé Pero es todo Lo que tenemos Mata al hombre lobo Que te mordió Y te curarás Usa plata Y hazlo En luna llena A mí me parece Más claro así Si es que puedes Matarlo Que va a ser difícil Sí porque hay un montón No sabes quién ha sido Quiero curar a Max Es más complicado De lo que crees Confundida Si sabías todo esto ¿Por qué no lo mataste En el sótano Cuando pudiste hacerlo? No Están Yo Fue Cuando ¿Te dio miedo? No Es que No son un blanco fácil Intentaba protegeros ¿Y cuál es el plan? Ahí es donde entras tú ¿Yo? Sí Por tus estudios Ni los he empezado Eres mi mejor opción Es que llevo Tanto tiempo Detrás de este lobo Que empiezo a dudar De que exista Quizás no importa Porque Habrá otra forma Aunque no lo creas Hay ciencia detrás Si tú eres de ciencias Oye Volveré mañana Por la mañana Mientras Piénsatelo Yo creo que sí O sea Vamos a ayudarle Suficiente Está bien No me creería Ni una palabra De lo que dice Si no lo hubiera visto Y no te hubieras convertido Es que Está en ti Ahora mismo Yo le creo No me estarás diciendo Que confías en él No he dicho eso Digo que le creo Sobre Lo Del hombre lobo No sobre lo de la ciencia No sé qué oculta Es un poli corrupto Y mentiroso No hay que creer Lo que dice Ese cabrón Mira Que le den Él podría haberlo arreglado Vamos a salir de aquí Y arreglarlo nosotros Laura Sí Vi lo que pasó Lo de tu ojo Ya ¿Cómo está? No hay Bastante mal Lo siento mucho No No eras tú Sé que no eras tú Lo sé Pero lo era Vamos a intentarlo Porque está complicado Prometido Porque si dijeras Que solo hay una criatura Por ahí vagando Pues es más fácil Pero habiendo tantas Madre mía Este capítulo Llevamos un minuto ya Y todavía continúa No sé si lo dividiré en dos O ¿Por qué? ¿Por qué crees, Chris? Joder, Travis ¿Siguen aquí? Estás fatal ¿Mordiste a uno de ellos, Chris? ¿Qué cojones iba a hacer? ¿Qué es eso? ¡No! Bien, bien, bien Se lo diré a mamá ¿Qué vas a hacer? No puedes dejarlos aquí Ya se me ocurrirá algo Tal vez si hubieras hecho tu trabajo No habrían estado en el campamento Si hubiera hecho mi trabajo Estaríais en la cárcel ¿No lo has pensado? Fue cosa de Bobby y Caleb ¿No te acuerdas de los excursionistas? ¿Y de aquel periodista? ¡Mierda, Travis! ¿Qué vamos a hacer ahora? No se supone que estamos Juntos en esto Joder, tío Vamos a mi despacho O sea que tendríamos que matar a Chris Hackett Para que se cure más ¿Qué pasa? Travis estaba aquí hablando con alguien ¿Y? Con Chris Hackett ¿Ha venido a sacarnos? No No, es quien te mordió Es el hombre lobo Max Chris Hackett Es quien te mordió en el sótano del refugio Me cago en... ¿Quién lo habría dicho? Pues supongo que Si lo hubiera pensado Yo... No lo hiciste Ahora tiene sentido Por eso el coche de Chris Estaba aparcado allí Travis lo protegía Por eso nos siguió Y por eso no mató al hombre lobo del sótano Porque era su puto hermano Todo encaja Pero si fue Chris quien me mordió Si, es lo que hay que hacer Así te curarás Joder Laura ¿Piensas lo mismo que yo? Ostras, pero mañana saldremos de aquí Va a estar complicado, eh Cogeré la pistola de Travis Y mataré a Chris Hackett Entonces yo pensaba Yo pensaba que Que se compensaban Pero entonces Laura va por libre La jeringa, la jeringa Me da curiosidad saber Que pasaría si Si fallamos Si no se la inyectamos Madre mía Te vas a levantar luego Con un dolor de cuello Que flipas Como si quiera así En esa postura Todo el tiempo que duermo No es para tanto No es para tanto Parecías enferma de verdad Debería pensar en dedicarme al teatro Pero No lo liberes Yo no lo liberaría hasta matar al señor Hacke Tenemos que irnos No sé yo si ha sido buena idea esto Me da pena el pobre hombre Porque se va a levantar con una tortícolis Desde que entró al bosque Escuchó la voz en el bosque Es como que no para de seguirlas ¿Sabéis? No para de... También lo escucha él Fuerzala, fuérzala Ah bueno, tenemos las llaves No pasa nada No las fuerces Ábrela El arsenal Aquí no hay nadie ¿Qué cojones? Los hace él ¿Qué pasa? Los cartuchos Los carga con plata El mes pasado estaba de caza Supongo que ya no la voy a necesitar Bueno, sigo pensando Bueno, sigo pensando que tú no deberías tenerla Pero bueno Inquieta mejor No, Max No hasta que Chris Hackett muera Y no nos queda mucho tiempo Lo sé, tienes razón Pero Sigue siendo una victoria, ¿no? Todavía no Todavía no Lo celebraremos cuando termine Vamos a Hackett's Quarry Acabar de una vez Ahora Me da un poco de pena el Serif Fíjate Que Que al principio me daba mal rollo No me daba muy una espina Pero ahora me apenille todo Entonces Max Es el que atacó a Emma Porque Emma abrió la trampilla Espera La isla Nuestra isla La que está en medio del lago Sí, por Porque Jacob Fue Fue allí A buscar a Emma Y aún no ha vuelto Ninguno de los dos Joder Bueno Bueno Si no han metido las narices Donde no debían Seguramente estarán bien Emma si las metió Meter las narices Donde no debe Es la especialidad de Jacob Después de lo de la piscina De disparar a Chris Volví a la isla Esperando que Max Fuera normal Pero No lo es Pero no ha matado a Chris ¿No? Ha matado Creo que era su No, la hija La que estaba en la piscina Flotando Ah, la música La música Pero bueno De momento Haciendo esto Estoy evitando Las reclamaciones No, además Se lo escucha Se lo escucha ¿Hay alguien? Ah no Es Max Que lo han liberado Me había cuidado Laura Pero ¿Qué? Vamos, vamos, vamos Al agua, al agua, al agua Me moleraría saber ¿Quién es la criatura Que está al fondo de la aguja Ahí petrificado? Qué mal rollo Dan De verdad Pero es que Es que no ha matado Al señor Hackett ¿No? Se hubiera visto Así que el hombre lobo Que maté No era Chris No era un hombre lobo Era Kaylee Hackett La hija de Chris Lo que yo maté No era una chica A no ser que Se convirtiera en una Al morir Cuando fui a la isla Si eso es así ¿Cómo es que Max No te ha matado? Le ha mordido Ostras Es que se va a convertir Ella también Ahora la voy a mostrar La moto sierra Madre mía Las amputaciones Aquí parece Vas al campamento Hackett Square Y te regalan amputaciones ¿Y esta mujer quién es? ¿Y qué es esta sala roja? ¿Qué tenemos aquí? Nuestro nuevo huésped Huelo bien, ¿verdad? Vamos Muerde Venga Qué hija de Estúpido animal Vamos Disfruta, ¿eh? Disfruta Haciéndole daño ¿Quién es esta mujer? ¡Soltadme! ¡Soltadme, joder! ¡Dejadme en paz! Por favor Por favor, soltadme Vale Yo no quería que pasara esto Por favor Por Dios ¿Por qué no me decís nada? Oh, oh, oh Es que es que queréis dinero Porque mi padre tiene mucho Mucho dinero Bueno, no tanto Pero puede conseguirlo Supongo Por favor, soltadme Por favor Lo siento mucho Creo que el de la otra celda Es Nick Porque como ha dicho Es el nuevo huésped Van dos, Bobby Mierda No, no te puede hacer nada Joder Aunque a mi me daría miedo estar ahí Encerrada, aunque sean diferentes Celdas y esté electrificada la valla Es que son horribles ¿Hay alguien ahí? ¿Emma? ¿Laura? Es la zona que investigamos Precisamente con Jacob Y con Emma Te gusta intrometerte Metiéndote en donde no te llaman No creas todo lo que oyes En fin Ya que estás aquí Veamos que me has traído esta vez Pues una cartita La otra no la he encontrado El carro Si tenemos las riendas Nos sentimos más seguros Tenemos el control Usamos la determinación Para tomar decisiones Valiente Pero imprudente a veces Muchos buscan refugiarse en carros Pero quizás algunos No son tan seguros Como nosotros creemos Y ahora la pregunta de siempre ¿Quieres que te enseñe más? Eh, sí La respuesta de siempre Ver más Dylan Kaylin detrás Vale, eso que me dice No me dice nada Espero que sí Esa es la idea Luego ya lo que pase Pues no es culpa mía Pero vamos Lo intentamos Al menos Buah Madre mía Este capitulazo Lo vamos a dejar Lo vamos a ver Que se haga el nombre Del capítulo 8 Las entrañas de la El capítulo 8 Seguro que va a estar Super interesante también Me ha parecido Muy buen capítulo Porque aunque haya sido Más lento al principio Porque claro Nos están explicando Lo que sucedió Con Laura y con Max Después del principio Que ya No habíamos vuelto A saber nada de ellos Y de hecho Que yo pensaba Que Max estaba muerto Y entonces Me ha parecido muy interesante Porque ha sido muy revelador Hemos recuperado Mucha información Muchísima En este capítulo Hasta hemos descubierto Que son hombres lobo Que a mí no me lo parecen Sinceramente Me parece más Como una especie De Wendigo Pero vamos Por lo que están hablando Son hombres lobo Pero no como Los conocemos nosotros De pelis y tal Más feos Más horribles Y más todo Y también Me deja Mucha curiosidad Lo que ha pasado al final Porque ya conocíamos A Bobby Y al otro viejete Porque ya habían salido Anteriormente Pero no sé Quién es la señora esa Me imagino Que también será familia Pero es la primera vez Que sale Y no sé Me intriga Y por qué han encerrado Ahí a Jacob Si no está infectado Ni le han mordido Ni nada Y el otro Que supongo que será Nick O sea Nos resuelve muchas dudas Pero se abren muchos interrogantes A la vez Así que nada Iremos supongo Descubriéndolos Conforme vayamos jugando Y bueno Pues espero que os haya gustado Este capítulo No sé al final Si lo dejaré En un capítulo largo Porque llevo Una hora y 19 minutos Grabando No sé si lo dejaré Todo en un capítulo Lo dividiré en dos partes Ya veré Cuando me ponga a editarlo Ya decidiré Pero bueno Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Un besito y hasta la próxima